Bien, después de que ya tenemos agregado este latís, vamos a trabajar con el otro latís que habíamos creado. Es este, ¿sí? Si no lo crearon, bueno, pues lo agregan, lo suben y lo vamos a acomodar en que cubra todo el casco del robot, porque es donde le vamos a aplicar este segundo latís. Este, lo estoy escalando. Lo acomodamos, debe de cubrir todo, escalo en Z, escalo en Y, un poquito más. Ahí está. Sí, que cubra todo lo que es el casco. Me voy a la vista frontal y ahora lo que voy a hacer es que voy a hacer esta parte negra, de color negro, que tiene el personaje. Voy a agregar un cubo, Shift-A. Ahí está. Y lo voy a subir, me voy a la vista lateral. Y lo empiezo. No, 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 perdónenme. Y tengo que, este, cortar, porque le vamos a aplicar el mirror. Entonces, vamos a entrar a modo de edición con este cubo. Control-R, en medio. Los vértices, los selecciono estos dos y estos dos. Los borramos. Aquí está. Aplicamos el mirror. Activamos clipping. Y, ahí está. Ahora sí lo subimos. Y lo acomodamos. Me pongo en modo de alambre para poder saber dónde puedo acomodar este cubo. Sería en este lugar en el que está creado para ese espacio. Y, bueno, pues, vamos a acomodarlo, adaptarlo a su tamaño. Aquí. Aquí. En este caso, yo lo voy a subir un poquitín más. Y aquí. Sí. Voy a la vista frontal. Y ahora selecciono estos vértices y lo acomodo en los laterales. Aquí. Sí. Y luego, pues, vamos a aplicar los loops de soporte. Control-R. Aquí. Arriba. Otro aquí abajo. Y en lateral. Vamos a agregarle otros dos loops en esta parte. Aquí. Y aquí. Y aquí. vamos ahora a hacer una subdivisión ya saben que es con control 2 y suavizamos de hecho aquí es más abajo esta parte voy a seleccionar este necesito que se seleccionen todos para bajarlo con control selecciono y bajo si aquí agrego otro loop horizontal y voy a irme a la vista lateral aquí ya se me salió entonces tenemos que arreglar esto muy fácil selecciono y subo de hecho es lo que vamos a agregar ahorita ahora voy a seleccionar los permíteme tantito vamos a irme a la mañana que me salió yo